¡Buenos días amigos y colegas de este tu canal Autodianótico y Troy! Aquí está el amigo Michael. ¿Cómo que se va a llamar el taller ahora? Puros cangrejos, taller los moluscos. Una locura, una locura de verdad las cosas que traen aquí, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahorita, vamos a hablar de más que nada de un tips, tenemos aquí atrás un Suzuki Steam o Cheroli Steam, año 2001 o 2002 debe ser, con una falla típica de ello, por una falla que es complicadito conseguirla con escáner, ya que cuando prende la luz de servicio, en ese momento si genera el código y solito, el solito va rodando, apaga la luz de servicio y no queda almacenado ningún código de falla, eso es lo que pasa con este tipo de carros. ¿Qué pasó? Venimos de rodar ahorita unos, rodamos como 30 kilómetros más o menos aproximadamente que agarra la temperatura, que es cuando el cliente dice que es cuando falla, obviamente ya habíamos hecho unas revisiones y llevamos el escáner puesto. efectivamente, llegando a la parte más alta, donde estaba más caliente, hizo la falla, prendió la luz de servicio y pudimos capturar el código, de hecho está metido el escáner todavía, está el código ahí, la luz de servicio se apagó porque se fue la falla, que si me salgo de pantalla y vuelvo a solicitar código, seguramente le va a decir que no hay código. Entonces, más que nada es un tips, ya les explico qué es lo que tiene este Chevrolet Sting o Suzuki Sting. Ok, como les digo, aquí tenemos el Suzuki o Chevrolet Sting, motor 1.6, el que ya los conoce, saben que este no se es distribuidor, son sistemas de bobina disc, transitorizadas porque lleva positivo, negativo y señal. Y el típico, la típica falla, no siempre lo mismo, por eso que hay que escanear, revisar, rodar, la típica falla de este carro que pierde fuerza, de repente empieza a trabajar como dos cilindros nada más, solamente cuando está bien caliente y en ciertos momentos, no siempre. Tuvimos que rodar bastante para conseguir la falla y aquí lo vemos en el escáner, vamos al escáner a ver, vamos aquí al escáner. Como les digo, la luz de servicio de este carro va aquí en esta esquina, por aquí va, por ahí. Ahorita no hay luz, no está fallando. Salimos como siempre salimos con extintor, por si acaso, todo normal. Y aquí tenemos el código de falla, el más común en estos vehículos. 47 falla en circuito sensor CMP, sensor de leva. Ahí porque tengo el dato congelado. Si yo salgo ahorita del escáner, me salgo de aquí, me salgo, aquí perdón, me salgo, vuelvo a solicitar código de falla, me dice que no hay código de avería. ¿Por qué? Porque ya no está la luz prendida. Estos vehículos son así, no guarda código de memoria, por eso son más complicados a veces conseguir ciertas fallas. Hay que rodar, tenemos la luz de batería prendida, pero el alternador sí está cargando, está generando carga, es el regulador que no aplica para él, pero no viene por eso. Ya el cliente me dijo, viene por la falla. Aquí básicamente la falla, por experiencia, le digo que el sensor de leva es el que está dañado. Obviamente, vamos a revisar bujía, resistencia, bobinas, vamos a revisar todo eso. Pero quien se dañó aquí, falla común, este señor que está aquí, sensor de leva. Entonces, ahí vamos a solicitar ese sensor de leva y vamos a ver si hay algo más. Vamos a revisar bujía, resistencia de bujía, cómo está esa bobina, los capuchones, los cables, se ve que son nuevos. Y si vemos algo más anormal, lo solicitamos al cliente. Por ahora, vamos a pedir, bueno, vamos a revisar primero si hay que pedir algo más, pero ya sabemos que el sensor de leva está malo. Si yo meto los hiloscopio ahí, porque este es un sensor de efecto Hall, tiene tres cables, ya los he medido, positivo, alimentación de 12 voltios y 5 voltios en cable de señal. Si yo meto los hiloscopio ahorita, va a funcionar bien. Como es una falla, en este caso es una falla muy esporádicamente, es difícil capturar la falla. Pero por experiencia, ya sé que el sensor de leva lo sospeché en un principio, pero quería corroborarlo después de que diera la vuelta. Entonces, bueno, vamos a desarmar, vamos a sacar, esperar a que enfríe y sacamos bujía, porque está en aluminio, que ten cuidado, lo apagamos, esperamos a que enfríe, sacamos bujía, revisamos bujía, resistencia, revisamos las bobinas, qué condiciones están y seguimos. Ok, amigos, aquí siguiendo con la Steam, se revisó bujía, efectivamente son nuevas, son las que aplican. También, si se sugirió cambiar los conectores o chupones de las bobinas, están regulares. Y bueno, nada, ya de una vez, sensor de leva. El cliente me dice que, bueno, que se va a llevar el carro así, que como es algo fácil, él mismo lo va a cambiar. Y bueno, hasta aquí llega este diagnóstico, más que nada es un tips en este tipo de vehículos que son difíciles para sacarle los códigos. Es decir, si la luz de servicio no está prendida, no va a haber código. Es difícil en este tipo de carros. Pero bueno, hicimos las pruebas, se hizo el diagnóstico, se va a corroborar el diagnóstico y hasta aquí llega este caso. Entonces, bueno, espero que te haya gustado este video. Suscríbete, comparte y nos vemos para el próximo caso. Chao. Chao.